El negro vestido de blanco Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Yo le canto a la morena de la rosa más bella El negro vestido de blanco brilla como la estrella Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Hoy quiero cantar De mi prima de amor en la que es un día especial Es la nieta de la Teresa y la andará como yo soltar Ella, su alegría La que le quita la pena la duda aquí de su hija Con cariño esta canción le grita Yo le canto a la morena de la rosa más bella El negro vestido de blanco brilla como la estrella Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Yo le canto a la morena de la rosa más bella El negro vestido de blanco brilla como la estrella Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Hoy voy a celebrar y la quiero cantar El negro vestido de blanco brilla como la estrella Con cariño esta gitana tiene algo especial Que parece a su padre lleno orgulloso tal Cuatro de marzo de gata en la vía Yo le canto a la morena de la rosa más bella El negro vestido de blanco brilla como la estrella Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Yo le canto a la morena de la rosa más bella El negro vestido de blanco brilla como la estrella Los chodis y los jiméneos hoy se lían de juerga Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Que le seamos todos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Que le seamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, 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 cumpleaños feliz